Los vasos sanguíneos pueden ser de tres tipos. Arterias, venas y capilares. Las arterias ya hemos visto son los vasos que se encargan de llevar sangre desde el corazón a los órganos y normalmente llevan sangre rica en oxígeno. Hay un caso excepcional que es la arteria pulmonar que lleva sangre poco oxígeno, la sangre con CO2 de vuelta al corazón. Las venas, por el contrario, son los vasos sanguíneos que retornan la sangre al corazón. Normalmente llevan sangre no oxigenada, sangre rica en CO2, excepto un caso también, el caso de la vena pulmonar, la que trae sangre oxigenada de los pulmones al corazón. Son los capilares los que sirven de unión entre las arterias y las venas. Y entre los capilares y las arterias hay arterias más pequeñas que se llaman arteriolas, entre las venas y los capilares también hay venas más pequeñas que se llaman venulas. La estructura de los tres vasos sanguíneos es la siguiente. Entre las arterias y las venas tienen una estructura común. Hay una capa externa de líquido conectivo, una capa protectora, en los dos casos. Hay también una capa de músculo liso. En el caso de las arterias, fijaros que es algo más potente, algo más ancha. La que se va a encargar de mantener el calibre del vaso, de abrir o cerrar el vaso para que pueda pasar más o menos cantidad de sangre. Recordad, la vasodilatación es cuando el vaso se abre por la relajación de la musculatura lisa, mientras que la vasoconstricción es todo lo contrario, es el cierre del vaso por la contracción de este músculo. Por último, queda la capa endotelial. La capa endotelial en la capa va en contacto directo con la sangre. Es una capa extremadamente fina. Esta sí aparece en los tres dos de vasos. Las venas tienen también en particular la aparición de esta estructura que vemos aquí. Son las válvulas seminulares. Las válvulas seminulares tienen como función evitar que la sangre pudiera retornar por el vaso. Recordad también que las venas llevan sangre de vuelta al corazón y que más de dos tercios de nuestro cuerpo están por debajo del corazón. Con lo cual, la sangre le cuesta trabajo subir porque entre otras cosas va a encontrar el sentido de la gravedad. Para evitar precisamente la sangre vuelva a la operación de la gravedad hacia atrás, están estas válvulas que impiden solo el paso en el sentido correcto. Por último, los capilares no tienen ni capa muscular ni capa protectora. Ahora, solamente tiene la capa del endotelio, esta pequeña capa que aparece aquí, la membrana basal, súper fina, nosotros no hemos visto en clase de la que en principio nosotros vamos a pasar. Solamente tiene la capa del endotelio. Gracias. 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 Gracias.